El mundo de la cocina, de las comidas, de los que nos traen, los que nos dejan, ¿a qué lugar nos remontará hoy su columna? Ya lo veremos. Hola, Roxy, ¿cómo estás? Buen día. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy martes otra vez, porque no puedo venir mañana, así que les traje... ¿Qué tenés que hacer mañana? Ah, ya re chismosa. Mañana tengo que hacer... La imprecisión. Porque no sonó solo de merienda, vive la burú, la burú tiene que trabajar. Claro. Ah, lamentablemente, ¿no? ¿A quién no le gustaría vivir de meriendas? Exacto. Vamos a manifestarlo, yo todos los días me levanto y lo manifiesto, pero todavía no se puede concretar, así que hay que elaborar, chicos, me tengo que ir a hacer una sesión de fotos ahí a uno de los clientes que tengo, pues, la burú trabajadora, y se me va muy sobre la hora de la columna, así que preferí venir hoy y preservar mi paz mental. Está bien. Está bien, es una de chusma nomás igual. Sí, no, no era nada. Nadie te juzga. Nada estaba antes. Todavía. Y sí, y sí, y ponele que era algo que yo no podía contar, me dejaban ahí. Me hacían notar que estaba mintiendo en la medio del tiempo. Y bueno, te entrenamos para ser una buena mentirosa. Está bien, está bien. Ahora me analizan, ¿viste? Las analizadoras de gestos. Claro. Está mintiendo. Después vamos a pasar tu video y que nos digan a ver si efectivamente... En la mirada se ve que se toca a la mijita. Parpadeó más, parpadeó más. Fíjate cómo guiñó el ojo y ella tenía un pic no más. Se arregló el pelo. Psicopatía. Mañana mando una selfie ahí desde la sesión, les prometo. Bueno, hoy en realidad me viene bien porque si no ya me quedaba como bastante fuera de... O sea, bastante alejado en el tiempo. Ayer fue el día de lo que más amo en el mundo. Chipá. No. Supo paraguaya. No, siempre lo hablamos. El pan. El pan. Ah, ayer fue el día de su mamá. Dije yo, ingenuo. Y era el domingo. Tienes razón. Bueno. Segunda cosa que más amo en el mundo es mami. Uno que está bien ubicado en el tiempo espacio. Hoy es martes, 17 de octubre. Perdón, encima lo dije cuando volvimos. Continuamos la mañana del martes y tiré a su mamá. Qué pelotudo. Bueno. Ayer fue el día del pan. Exacto. El día mundial del pan que en realidad no es una fecha que se haya establecido por algún hito en particular como a mí me gusta investigar, sino que es como, bueno, nos unimos los panaderos del mundo para homenajear. Para celebrarlo. Exacto. Para homenajear este... Creo que es una de las pocas cosas que nos une como civilización porque no importa dónde, obviamente que adopta distintas formas y recetas y demás, pero el pan creo que es algo que está presente en todo el mundo. Sí, claro. ¿Te puedo hacer un anuncio? Sí. Ya googleé qué tipo de pan soy y tengo un test. Ay, no, amo, amo, amo. Mariana, la mujer test. Se pone peligroso esto. Bueno, entonces vamos a usarlo como gancho para el final de la columna. Vamos a saber qué tipo de panes son. Entonces yo en realidad decía, ay, bueno, y a ver, ¿con qué puedo unir este hito del Día Mundial del Pan? Y se me ocurrió que podíamos hablar, digamos, de los desayunos y meriendas más tradicionales y comunes en todo el mundo. Sabemos que acá, o sea, y está estudiado estadísticamente, sobre todo cuando estamos en nuestra casa, digamos, el desayuno o merienda más común es o un mate o un café con dos tostadas, puede ser mermelada, queso crema o sea de leche, pero es como que el pan siempre está, digamos, es como con lo que no puede faltar. El nutricionista, nutricionistas dirán que no es lo más... No estarán muy de acuerdo. Exacto, tal vez no estarán muy de acuerdo o nos dirán, che, úntenle su pan con una fruta o un huevito revuelto. Yo no puedo con eso de dos rodajitas de pan nomás. Primero, porque yo no como el pan en rodajas, yo lo agarro y lo rompo. Claro, vos no comés lactal. No, no, pero si hay dos pancitos lactales, no. Pero en general, por ejemplo, viste cuando vos te sentás conmela, pasame un cuchillo, no, yo así nomás. Es decir, yo no rompo con los dientes, con las manos, ¿no? Es que sí, ¿cómo hay otra forma de comer pan? Pero mi papá, por ejemplo, no te come el pan rompiéndolo, tiene que cortarlo en rodajas. Y es como... Para mí lo cortás en rodajas si viene el papa. Claro. O sea, tiene... De gala. En la mesa de Mirta Alegrán se corta el pan en rodajas. Yo me acuerdo que cuando era chica, todos me odiaban porque mi mamá compraba el pan francés digamos. Le sacabas la vida adentro. Exacto. Ah, vos lo comés la miga. Y yo, no es que me lo quedaba al lado mío, lo dejaba así, agarraba uno y estaba tipo... Pero vos te comías la miga y dejabas en la corte. Exacto. Para que se cague el que viene. Claro, mi papá lo hace y pone la miga en la bolsa. De la costumbre. Pero lo saca. Saca la miga. Si es muy migosa, saca la miga adentro. Pero él prefieres entonces la corteza. Él come el borde. Bueno, ya lo de ella te dejaba un pan vacío. Ah, bueno. Se comía toda la miga. Entonces parecía que estaba tipo... Bueno, orias así. Que el pan estaba intacto, pero... Falta de respeto. No, sí, era una irrespetuosa. No sé por qué, pero viste que yo nunca tuve problema. Yo entiendo que por ahí el pan muy migoso es molesto, porque está comiendo pura miga. Pero nunca pensé, saco esto y no como, ¿entendés? Siempre que tengo el pan no negocio. O sea, yo al revés. Creo que tanto me gusta la miga, el pan y el sabor que le sacaba. Esta costra molesta. No, andando. Mi papá come todo el pan menos la miga. O sea, todo lo crocante, lo exterior. Lo comes, saca la miga y vos te das cuenta que él está comiendo porque hay miga al lado. Así las pelotas, ¿ves? Y Ori mira tipo... Los pajaritos se hacen un festín. Son un buen... Es un buen complemento. Claro. Ellos lo tienen que poner al lado en la mesa. Entonces lo que deja papá agarra a Oriana. Muy bueno. Está bien. Esa es una... Diría, bueno, es tu papá, no, pero es la pareja ideal. Sí, no. Qué turbio lo que acá. ¡Ojo! ¡Ojo, Oriana! ¡Ojo, Oriana! Él no tiene problemas. ¡Ojo! Bueno, entonces dije, bueno, vamos a tomar esto como puntapié, hablando de que obviamente las tostadas, el pan, no puede faltar en la mesa de los argentinos. Bueno, lo hablamos en la columna pasada, esto no siempre fue así, spoiler alert. Si quieren pueden encontrar la columna pasada donde hablábamos de que no siempre fue tradicional tener el pan en la mesa. Es una costumbre heredada de nuestros ancestros, por ahí de la inmigración sobre todo. En Europa, bueno, muy conocido acompañar las comidas con pan, la bollería, los croissants, etc. Entonces pensaba, bueno, hablemos de si realmente esto, este desayuno tradicional, a qué distancia está de otros desayunos a lo largo del mundo, digamos, en otros países del mundo. Entonces, bueno, fui investigando y el primer desayuno creo que lo habremos visto todos en alguna película, serie, el de los, exactamente, el de los yanquis. Cualquier escena, digamos, de película incluye. Se la ve a la madre, generalmente, pues, construcciones sociales por doquier en lo que es las películas yanquis, haciendo waffles o los panqueques bien húmedos. Generalmente, todos apurados antes de ir al colegio. Pensemos que en Estados Unidos, obviamente, como puede suceder en Buenos Aires o en otros países donde no duermen la siesta, arrancan un poco más tarde. Y los desayunan 10 de la mañana. Exacto. Entonces, bueno, va a haber panceta, obviamente, bacon crujiente, huevos revueltos también muy común. Jugo de naranja, probablemente no exprimido, sino de algún zumo ya hecho, prehecho. A mí se me complica el dulce salado ahí, Che. Como que yo me puedo comer el huevo y el bacon o los panqueques. Claro. No ambos. El pancake de ellos suele ser dulce, digamos, tiene mantequilla, o sea, tiene manteca y lo mezclan. Pero es muy común esta mezcla que incluso llegó a los menús de acá de Argentina como el desayuno americano. O sea, el desayuno americano es el que tiene panceta y huevos revueltos. El que tienen los hoteles, el desayuno continental, tiene mucho de eso. O sea, no encontrás waffles por ahí. Pero en realidad es mucho, a ver, nosotros acá en Argentina estamos acostumbrados a que un desayuno sea un café, una media luna, o incluso hay gente que directamente mate con mi cochito. Que no desayuna como tal. Eso no es desayuno. O sea, si vamos al caso, por eso nosotros llegamos cansados a la media mañana o al mediodía. Porque no estamos ingiriendo nada que sea proteico o tipo huevo, bacon también. También, ahora, mi vieja, por ejemplo, que está en una dieta por sus tiroides y demás, vos la veas a las 6 de la tarde, donde yo tengo ganas de clavarme una tortita con café, y ella, por dicho de su nutricionista, está comiendo tipo una salchicha así cruda, o de hambre, este, ¿cómo es? Un jamoncito, un quesito. Un jamón, queso, y el otro el... Salame, mortadela. Salame. Claro, esas son dietas keto. Las dietas keto, bueno, después podemos hablar de distintas dietas, pero son muy altas en grasas, porque contrario a lo que se creía antes, se descubrió que las grasas son saludables para el cuerpo, digamos, porque permiten tener nuestras funciones como el corazón y las hormonas, digamos, muy bien. O sea, por eso ahora es como que se está corriendo un poco el foco, en un momento fue todo era light, todo tenía que ser light descremado porque era saludable, pero en realidad lo light generalmente se le saca la grasa y termina no siendo muy bueno para las funciones corporales del cuerpo, tanto hormonales como cardíacas. Esto sé porque me gusta bastante el tema de la alimentación, y además tengo una amiga que es nutricionista y hablamos un montón del tema, y se sugiere mucho, hay mucha gente que dejó de comer carbohidratos directamente, o sea, no come harinas, y come esto, tipo, cosas que por ahí pensamos que son recontra... Cena. Claro. Sí, o malas. O malas, pero tienen muchas grasas y eso es muy bueno porque el cuerpo lo metaboliza súper bien, digamos. Pero sí, esa era otra cosa que la verdad que me viene súper bien porque una de las cosas que idealmente el argentino desayuna, pero no es muy común que el argentino desayune, o si no va al trabajo y ve que pica alguna galletita o lo que sea. Te compraste una surtida, ¿viste? Exacto. Que contrario a lo que hablábamos de Estados Unidos recién, es porque nosotros arrancamos muy temprano. Sí, claramente. Entonces, poder desayunar como la gente significa que nos tenemos que levantar más temprano todavía. ¿Cuánto? Por lo menos media hora antes. No, pero además nosotros, a ver, tenemos un estilo de vida que no tiene sentido porque tomamos el horario de escuela yanqui, no, de escuela europea, pero cenamos a las 11 de la noche, 10 de la noche. No cenamos a las 8, 7. Claro, nosotros si tenemos que arrancar tan temprano, tendríamos que estar cenando a las 7, 8 como mucho, durmiendo a las 10, levantándonos a las 6 para poder desayunar y entrar a las 7, o capaz levantarte un poquito antes, porque el tema es, tenés que estar en el trabajo a las 7. Sí. A las 6, si cenaste a las 11, a las 6 te vas a clavar un huevo revuelto con bacon. A mí la verdad que mucha, o sea, no me levanto con hambre, creo que es una cuestión de costumbre, digamos, desayunar. Y yo, lo que te dicen los nutricionistas es que eso, cuando son las 10, 11 de la noche, 10 de la mañana, ahora si no desayunaste vas a estar muerto de hambre y si lo hiciste vas a estar agradecido de que lo hiciste, digamos. Aparte de... Porque es como que lo haces a futuro, digamos. Es como un alimento que vos capaz en ese momento no tenés hambre, pero después te das cuenta que no funcionó. Bueno, en eso digo, el desayuno siempre es la parte, el alimento más importante del día. O sea, es lo que más abundante tiene que ser, porque entonces vos llegás bien toda la mañana y ya el almuerzo es un poquito menos, la merienda un poquito menos y la cena es prácticamente nada. Claro. Pero no... La idea es esa. O sea, que la cena debería ser la comida más liviana del día. Claro. Porque pensando que el desayuno debería ser como la más abundante, digamos. Bueno, yo cuando intenté cambiar mi vida, pero me di cuenta que solo engordé más y me di cuenta que lo que me sirve es no comer por largos periodos de tiempo, ayuno intermitente. Comía en la mañana huevo. Una tostada con un poquito de crema, queso crema, y el huevo ese de microondas, que se hace rapidísimo y es muy rico, arriba. Y... Me... Y llevabas bien, digamos. O sea, y lo llevaba encima para comer. Como no tenía hambre cuando me levantaba, que siempre tomo un vaso de agua o algo, lo llevaba en mi viandita para tomarme mi... Porque si me van a explotar, yo voy a tomarme una hora para desayunar. Y me sentaba a comer y ahí llegaba re bien hasta eso de las una, dos. Eso estaba por decir, o sea, una de las formas de evitar levantarnos tan temprano y poder desayunar es el tupper. El famoso tupper de la madre, hacer... Tomarse un tiempo el día anterior a la noche, hacerse huevo revuelto o huevo a la... O sea, cuando rompes un huevo y lo pones en una taza o algo apto al microondas, uno o dos minutos y una tostada y lo puedes poner en tu tupper, cortas media fruta, bueno, eso sería lo ideal. Sí, claro, la fruta clave. Porque, y hay mucha gente que te dice, bueno, capaz que cuando te levantas no tenés ganas de comer fruta, pero ya la tenés ahí para las 10 o 11, que capaz te pintó el hambre otra vez y la comés. Bueno, vamos a otro de los países favoritos acá de la Gurú Columna, que es Japón. Pensemos en este desayuno que es totalmente distinto, si lo pensamos a nivel... O sea, lo que hablábamos, es los ingredientes, pero si pensamos en los nutrientes es muy parecido a lo que sería un desayuno ideal. Porque es una sopa de... O sea, comen arroz, una sopa de miso, el miso es como una especie de... ¿Vieron los cositos que usamos para ponerle sabor a los arroz? Exacto. Muy saborizado, que le da como ese sabor de lo que es la comida asiática, y verduras encurtidas. Las verduras encurtidas, pensemos que son verduras cortaditas, chiquitas, que se ponen en sal, agua y vinagre, por un tiempo... Prudente. Prudente. Se fermentan, y esto le da como un sabor agrio, ácido, y ellos acompañan su desayuno con eso, digamos. O sea, comen arroz, verduras encurtidas, y una sopa. Si pensamos... ¿Es que tienen un café ahí? ¿Un té? Un café... Yo supongo que será más té, teniendo en cuenta que son grandes tomadores de té, pero imagínense un plato así, me parece muy extraño, muy distinto, pero si pensamos, tiene carbohidratos, que es... El arroz. El arroz. Y después, no sé, supongo que el... Igual, con ese vegetal ahí no me lleno, ¿eh? Claro, es muy poquito. Pero tiene su fibra, tiene su fibra del vegetal, digamos, y que está bastante... Igual no me gustan los encurtidos. Fíjense que no tienen lácteos. Claro. Sí. O sea, que hay toda una controversia alrededor de la leche, digamos, si es saludable o no. Sí. Hay muchas culturas. Nunca lo sabremos. No. Yo como que elijo... Tantas teorías. Primero fui... Yo como que elijo no creer también, porque amo la leche. Fue... Te lo pueden... Mirá, ya se rió. Oye, perdón. Te lo pueden desconectorizar. Acá son peligrosos. Son peligrosos en este programa. Yo lo dije sabiendo, ¿eh? Pero me hago caro. Los compañeros. Me hago caro porque... A mí también me gusta y... No dice la palabra. Es mala. Es mala. Aparte no dice y queda peor. Es mala. No, no. Porque a mí también me gusta. A mí también me gusta. Me recorte ahora ya veo. Me gustan los lácteos. Pero durante muchísimo tiempo fue como que es saludable, un vaso por día, así. El calcio, tu hueso. Y de repente fue, es lo peor que te puede pasar en el mundo. Las vacas vinieron a destruirte. Y después te dicen, vos lo que necesitás, ya lo amamantaste, digamos. O sea, no hace falta que tengas más. Claro, exacto. Ningún animal toma leche después de ser bebé. Bueno, ¿con qué voy a hacer el bizcochuelo? Tiene que ver, una vez leí que tiene que ver hasta con una cuestión de que nuestro cuerpo no metaboliza esas leches porque nosotros somos humanos, no somos vacas, no somos, o sea, no deberíamos estar ingiriendo eso. Bueno, en fin. Igual. No importa. No importa. Café con leche. Otro de los países que vamos a hablar, esperen porque tengo acá un orden para no perder la Nico sobre todo, que es India, que también hablamos del Holy Festival, que me polearon ahí y no se podía ponerle. O sea, que los hindúes desalvieron a marihuana. Uy, ese se ve rico, ¿eh? Bueno, escuchen lo que es esto. La comida India, súper saludable. O sea, creo que cualquier nutricionista estaría feliz y contenta de la vida. Ahí tenemos la dosa que obviamente es el... El burrito. Exacto. El burrito que es en una masa que se hace que no tiene gluten. Y escuchen, se hace con harina de arroz y lentejas procesadas a nivel de que se forman, se hacen harina, digamos. Molida, digamos, ya prácticamente. Exacto. Y se hace, por lo que vi, no leí mucho, lo agarré de arriba, pero tiene como un proceso bastante largo de producción esa tortilla. ¿Y qué pasa? Se dice que cuanto más tiempo, digamos, de producción tengan las harinas y demás, es como que vos le vas potenciando lo bueno, los beneficios de ese alimento y sacándole por ahí las cosas que te pueden llegar a ser mal o que el cuerpo puede llegar a procesar de manera errónea. O sea, cuanto más depurado está, se supone que es como que... ¿Cómo lo depura? Lleva bastante tiempo de producción, digamos. O sea, es como que lo dejas bastante tiempo levar, como esa onda, digamos. Entonces, cuando lo servís, está súper fresco y te cae... La idea es que no te caiga pesado, digamos, que es lo que tienen por ahí las harinas de trigo, las harinas procesadas. Ya al hacer una harina sin gluten significa que tiene menos fibra de por sí, porque el trigo tiene mucha fibra, entonces es como de más fácil digestión. Eso es lo que se dice. Después, el zambar es un plato que tiene lentejas y el componente más conocido, más extraño para nosotros es el tamarindo, que es una fruta, que es muy común, digamos, en India. Y después el chutney, que ven que es como lo que está al costadito del plato. Un chutney en realidad es una mermelada, pero ¿cuál es su distinción? Que es una mermelada agridulce. O sea, que se puede hacer, por ejemplo, un chutney de morrón. O, pero es la mezcla que se crea con algún tipo de azúcar o algún endulzante. O sea, una base dulce y algo salado. O sea, me gusta el plato, tiene toda la pinta, pero como que no es para mí un desayuno. Exacto. Es que no tiene pinta eso. Un almuerzo. Sí, totalmente. O sea, yo me lo almuerzo. No sé. Una cena. Sí, o sea, es... Ahí puede ser. Yo no estoy acostumbrada a ver el platito tan vacío. Bueno, pero yo... A ver, lo estoy pensando. Y lo otro que es un té. Sí, un té parece. Sí, sí, un té. Un té. ¿Por qué le ponen una poquita agua? ¿La masita no tiene nada adentro? No. O sea, vos ahí lo rellenás. Con lo que está en el plato. Exacto. Vos lo rellenás. Claro, tal vez dosas, dos o tres, en vez de una, podemos hacer un plato más argentino. Es muy... Está bueno, por ahí, como pensar algunas cosas de esto. Lo de la harina de arroz es fácil de hacer. Totalmente. Y es mucho más saludable que la de trigo, digamos. Pero nosotros, viste que por ahí estamos tan acostumbrados a tener... Sí. En abundancia estas cosas, digo, este tipo de productos, que si yo, por ejemplo, pienso rápidamente en lo que tiene que ver con mandioca, almidones, el trigo mismo. Y lo tenemos tan acostumbrados, o sea, que no te da siquiera la posibilidad de hacer una harina de arroz, de hacer o utilizar, por ejemplo, esas lentejas procesadas que se terminan haciendo casi una harina como para mezclar y hacer otro tipo de producto. Es como que tenemos tanto que no necesitamos esa improvisación, porque yo creo que esa creación también viene un poco de las carencias, es decir, de no tener trigo, por ejemplo. Bueno, harina de arroz, por ejemplo, cuando sobra el arroz, re va a ser harina de arroz. Ah, mirá, re bien. Buenísimo. Porque lo hace en licuadora nomás. Claro. Ahora, lo único que hace es hacer es tortilla. O sea, con eso, porque no es que hago la harina de arroz y la guardo. La lanzás al toque. Claro, como ya está cocinado el arroz y te sobró, lo que tenés que hacer es ponerlo en la licuadora, en un poquito de agua, y lo único que hace hacer, porque lo vi en Instagram, es la tortilla. No sé qué más se puede hacer con eso. Sí, bueno, yo con la harina de arroz ponéle así a crackers, o sea, tipo, que es una total pavada, crackers con semilla de harina de arroz. O sea, haces como una masa, pero después la idea es que la estires de tal manera que la pongas en la placa del horno. Como hacen con la polenta, digamos. Claro, y la cortas en cuadraditos. Va, no sé, 10 minutos exagerados, lo que les estoy diciendo, porque es muy finito. Y la sacás y tenés, tipo, para acompañar, en vez de un bizcocho, ponele, tenés como unos crackers que tienen como esa textura y un poco más saludable, digamos. Pero sí, yo creo que tiene, obviamente que tiene que ver con lo que tienen, lo que consumen en el día a día, el mercado que tienen, acá, como decíamos también en la columna pasada, grandes productores de trigo, y otra cosa, el precio. Hay una diferencia de precio entre lo que es la harina de trigo y las harinas que por ahí no tienen gluten. O sea, la comida para celíacos, sé por conocimiento de causa, porque tengo mi mejor amiga de celíaca. No, es carísimo. Es mucho más cara. Habiendo una ley y todo, sigue siendo muy distinto los precios, digamos. Entonces, eso también, obviamente, hace que lo que más se consuma, lo más barato, lo más accesible, siga siendo. Porque la otra que te queda es como gestionarte, digo, ir a comprar la avena y hacer vos tu harina de avena o ir a comprar. Sí, que creo que incluso, o sea, ahora creo que es mucho más fácil si queremos llevar como una vida más saludable porque se abrió un poco el mercado. Hay mercados saludables, o sea, podemos encontrar, yo creo que hace unos años era mucho más. Sí, hoy capaz es distinto. Sí. Hoy es distinto. Es una cuestión de, sí. No sé en cuánto precio, si no será distinto, pero hoy tenés más disponibilidad del producto, tenés más variedad. Tenés tiendas exclusivamente dedicadas a eso. Exacto. Incluso un poquito saborizado, pienso, no sé, en las galletas de arroz, que antes eran una sola, hoy tenés cinco. De todo. Igual que es fea. Igual es fea, pero bueno. Sí, sí es fea. Me gustaba, ya que lo intenté. Emitía un poquito más el impacto si le sentía un saborcito que no sea un tergopor, digamos. Lo intenté, pero no hay caso. No, a mí no me gusta. Yo prefiero eso, prefiero, si voy a comer sin gluten, prefiero hacerme, no sé, unas cracker o pancake o lo que sea, o sea, pero con esa harina y no con la de arroz, porque no. Bueno, otro de los países que, acá le decimos a Nico, es Alemania. Mira, ¿qué piensan en Alemania? Salchicha. Salchicha. Exactamente. Muy potentoso también, con huevos revueltos, también. Bueno, ahí vemos. Sí, sería un buen desayuno. Huevos hechos así, tipo, no, no son revueltos, mira, son... Duros, digamos. Duros, huevos duros. Exactamente. Un pancito, salchicha y un café bien negro. ¿Qué opinan de ese? Me encanta. Ya le hago un sanguchito con el pan y salchicha. Chau. A mí me cuesta mucho la carne en el mes. No, a mí también. Yo no estoy, pero por una cuestión de que creo que me caería muy pesado. Claro, yo me veo así a las 12 tiradas. Sí, sí. Pero pensemos que estas salchichas son embutidos de buena calidad, o sea, son otra cosa. Creo que a los un sanguchito de pan de miga. Más livianito el pan. Más livianito. El pan como jamoncito, quesito, hasta ahí estoy un fiambre. Pero una salchicha. No, una salchicha a mí me parece un montón. Pero entiendo que... Es cultural. Sí, exactamente, es cultural. Y otra de las cosas que, otra de las análisis que se hacía en cuanto a las tradiciones culinarias es también la temperatura del país. O sea, son lugares generalmente muy fríos. Sí, sí, sí. Necesita la caloría. Exacto. Uno necesita como ese plato que le caliente el cuerpito antes de salir a hacer su actividad. Imagínate acá con el calor que hizo ayer de clavar. No, no, no. No bajó ni la escalera. Digo, ayer yo, que... Y claramente no le cae bien a ninguna nutricionista lo que estoy por decir. Pero me desperté, no almorcé, me hice un... Bueno, bueno, tampoco la pavá. Me hice un Tere. Me desperté como a las 3 de la tarde, me hice un Tere y comí con galletitas. ¿Fue lo único que comiste en todo el día? Es que... Hasta las 11 de la noche que dije, tengo un poco de hambre, me hice un arrocito, descongelé unos cubitos de... ¿De qué tenía? Zapallo que tenía. Le puse mayonesa de ajo y me hice con una... Tenía dos, pero me hice una hamburguesita de pollo. Que tenía congelado. Bueno, está bien. Y zafé la cena. Ahí remontaste. Es que para mí el calor, o sea, a mí también me pasa. No te da ganas. No me da ganas. Y incluso bajo de peso y todo porque es como que como menos o eso, tipo vivo a base de Tere. Quiero tu bebé. O algo fresco, un jugo, tipo... Y es más, ni siquiera me comería la tita, es como para que no me empate el estómago. Exacto, para que pase. Incluso yo que soy amante del café, como que me atelar, abandono o me lo tomo frío, con hielo, digamos. Que me encanta. Pero por ahí me copa mucho más un licuado o un smoothie o algo así fresco que el café. Porque me, no sé, como que no, no, no da con el calor que hace, como que no me da ganas de vivir, digamos. Ahora que empiezan los calores le recuerdo, porque me pasó esta semana, no le pongan hielo a las licuadoras. ¿Rompiste tu licuadora? Explotó. El hielo golpeó un costado y de repente empezó a chorrear todo mi licuado en la mesa. ¿Cuánto hielo le pusiste? Le puse dos cubitos, pero sé que golpeó justo. ¿De cubito de cubetera? Sí, de cubetera, no es que le puse un coso cortado de botella. Claro, eso yo me di cuenta porque yo, hanga, tengo mi licuadora que es muy de bajo presupuesto. Hanga, pobre, uno que no me... No te lo rompe. El frozen ese que queda así. No existe. Olvídate. Me voy a la de mi mamá, power turbo, licuado ideal. Qué injusta la vida para los pobres, bueno, yo también quiero mi licuado. Bueno, peor, pudo haber sido peor, te pudo haber explotado la licuadora. Claro, claro. Y quedarte bien. Así tiene un buraco, ahora al costado. No, eso sí, la verdad. Pero, o sea, le damos rip a la licuadora. Fue como, ¿vieron cuando te pasan, no sé si a ustedes les pasa, cuando mirás una cámara imaginaria? O sea... Para buscar, ¿viste vos viste eso? ¿Viste eso, digamos? A mí me pasa... Y después le vemos en el canal 26 a María. Como que mi vida me pasa mucho. Los videos más divertidos. Yo miro mucho la cámara imaginaria y fue como que hice truc y de repente, ¡pac! Que vuela un hielito para el costado de la licuadora. Y empezó, pero mucho, o sea, un río en la mesada y empezó a caer al piso y yo... Yo creo que María es una buena representante. ¿Vos te inscribiste ahora en el hermano? Yo te re veo en el hermano. Haciendo explotar cosas. Sí, explotando todo. Y mirando a las cámaras, hablando. Le faltó un líquido a tu licuadora. ¿Qué? Le faltó un líquido a tu licuadora. Sí. Hoy la verdad que mi estrategia y la hablaba a la cámara. Yo re estaría mirando las cámaras todo el tiempo. ¿Alguien dice algo estúpido? Encima no había cámara donde miraba. Vos le veas de arriba y miraba a cualquier lado. El día que había cámara todo el tiempo. El primer día, ¿dónde está la cámara? ¿Ustedes vieron el último gran hermano? Sí. ¿Se acuerdan de Ariel? Ah, que hablaba con la cámara. Pero hablaba con lugares cuando no había cámara. Claro, ¿viste? Entonces, vamos a estar hablándole a una cámara que no existía. Ay, que era muy gracioso. Muy buena edición. Vamos a acelerar. Vamos a decir algunos más. Porque este sí me gusta, que es Vietnam. Lo hemos tocado bastante a Vietnam. Miren lo que es ese plato. Imagínense un desayunito. Eso no es desayuno. Parece una salsa para untar. Bueno, el Po. Pero sí, ¿eh? Sí. Y ya saben que soy amante número uno de esta serie, que es street food. Sí. Es uno de los platos que muestran en Vietnam. Es como fideíto. Exacto. Son fideos de arroz. A ver, acá vamos a despoilearme acá, porque no me acuerdo exactamente qué más tenía. Ah, vísceras. Puede ser con carnes. Renuncio. Ternera, pollo. Viste que si vos no decís lo que tiene, va a comer. Sí. Está ahí en el medio de todo eso. Hay algo de eso. Y las hojitas que vemos, albahaca, cilantro y menta. Lo que pasa es que vi el verde y pensé en albahaca, cilantro y menta, cilantro no en realidad. Y como que a mí me re gusta todo lo que es al pesto y demás. Y parecía fideos al pesto. Yo pensé en eso. Yo pensé en eso. Y después me dijeron vísceras y dije, no. En un pestito. O sea, yo corro esa capa de fideo y hay carne adentro. Hay carne. Hay ternera. Yo voy a decir de la mejor manera, carne. Sí, ternera o vísceras o corazones de pollo. Mira vos. Y pensemos que las vísceras y el corazón de pollo tienen concentración de hierro. O sea, es como la parte más copada en cuanto a que generalmente es como muy buena. Acá no somos muy comedores de esas partes de los animales. Pero está cuidado que tienen muchas propiedades, digamos, para esto que hablábamos de las funciones corporales. A mí me da muchísimo asco, pero no es feo el corazón de pollo. Sí, no, no es feo. Pero da mucho asco. Bueno. ¿Qué les parecieron? ¿Qué de todos estos comerían? Piscochito con más. Una pepa, no entendía nada. ¿Qué me gustaría hacer? Ese, probaría el japonés, el alemán seguro. O sea, ese desayuno alemán fue el que más me convenció. El japonés. Y bueno, el americano está decantado porque lo nuestro es medio que una mezcla de eso. Y sí, yo comería el indio. Me gustaría probar esa. Yo iría con el americano, que es el que más, digamos. Ah, terminaba ahí. ¿El americano nomás? ¿Todo lo que yo? Sí, no, y el japonés puede ser, sí, sí, el japonés. El alemán, encima tres salchichas le encajaron un montón. Bueno, guarda una. Mucho, muy pesado. Pero sí. Si no es con vísceras, ese también. Hay uno que agregó que puede llegar a gustarle, que es el mexicano. Huevos rancheros. Son huevos fritos en tortilla, con frijoles y salsa picante. Eso lo vi. Para. No, yo comería todo eso, pero no en desayuno. Claro. Es el tema. Si estamos hablando de desayuno estrictamente, no va para eso. No, por eso, a lo sumo, el americano, como que. Exacto. Y capaz que te dejo el bacon. El pesado. Bueno, para mí es una cuestión de idea de cada uno, hermano. ¿Estamos? Sí, estamos. Hacemos muy rápidamente, porque si no producción se va a enojar. El de eso. Nico, ¿puedo o no puedo? No, vamos, hermano. No, bueno, no. Después lo dejamos ahí en la historia. Dale. Es cierto, esa. Bueno, Roxy, ¿cómo te encuentras la gente? En arroba la gurú de la merienda ven este rostro y nos vemos la semana que viene.